Hola amigos, soy Fernando del Pincho de Villa y hoy vamos a preparar una recepidita nueva, no es algo que tengo en mi casa, pero ya verás que os va a gustar mucho. Vamos a ello. Vamos a ir montando lo primerito, tenemos aquí el arroz cocido, lo vamos a cocer con un poquito de un ajito confitado y la uvita, nada más. Muy importante, lavar el almidón antes del cocerlo, para que así se nos quede más suelto el arroz. Vamos a ir montando en el platito una basecita de arroz. Ya tenemos la primera capita de arroz montada, una capita fina, ya os he dicho, para que no nos suba mucho. A continuación vamos a poner una basecita de jamón de york. Una vez que los ingredientes son muy sencillitos. Lo montamos todo que nos cubra bien el arroz. Pues ya lo tenemos, el jamoncito montado, ahora vamos a poner una capita finita de mayonesa para darle esa jugosidad en el medio. Ahora ya con el jamoncito es más fácil que con el arroz, claro, para eso es también. A continuación encima de la mayonesa ponemos queso de sandwich, normal, de este cuadradito que tenemos todos. Y tapamos igual que hemos hecho con el jamón. Ya tenemos el quesito puesto, una tortita francesa, los dos huevitos que nos quede finita y de una sola porción, que no nos quede doblada, finita. Vamos ahí y lo ponemos justo encima. A continuación ya que tengo la tortita le vamos a poner un poquito de atún. El aceitito de oliva, maravilloso ya. Lo desdivamos un poquito bien para que se nos reparta bien por toda la tortillita y tapamos toda la tortillita con el atún. Vamos a poner el pastelito que no nos quede nada sin atún. Bueno, ya habéis visto que esto está cogiendo una pinta maravillosa, ¿no? Otra capita de mayonesa muy muy fina, ya sabéis, para que siga quedando todo muy jugosito el pastel. Que esto luego cada porción te llevas un trocito de cada cosa. Y también te vas sujetando un poquito el atún que no se te desmorone, claro. Y ahora ya solo queda tapar. Un poquito más de arroz, que ya tenéis que lo tenemos aquí sueltecito. Y a poner la última capita. Pues vamos ya con el último paso, que es el tomatito. Tomatito frito, normal, el que le echáis a los macarrones de toda la vida. Para hacer la última capita y que quede todo como el pastelito que es. Vamos ahí. Y ya que lo tenéis, ahora iría un ratito al frigorífico, para que todo se compagine bien. Y para que quede un poquito más frío, que parece un pastel que esté todo más frío. Recuerdo, súper fácil y todo ya lo habéis visto, que el montaje es súper fácil, es muy sencillo. Huevitos para hacer la tortillita, queso, jamón, atún, mayonesa, arroz cocido y tomate frito. Ingredientes que encontráis donde queráis. Pues ya veis, se corta igual que una tartita. Esta porción está recién hecha, se escurre un poquito. En cuanto esté un poquito más frío, se te mantiene las capitas que parece una tarta normal. Ya lo veis. Como queda el tiramulito, la porción servida. Y con esto vais a triunfar. A quien lleváis a casa lo verás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!